Un cura quien volaba en una avioneta para evangelizar y ayudar a la salud de los enfermos en la década de 1940 en San Martín de Bolaños. Se trata del padre Emeterio. A manera de exporreportaje se dan a conocer ocho fotografías y documentos de este singular personaje, en una de las salas del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. El periodista Francisco Vázquez Muñoz es el autor de la exposición. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación, de rescate de fotos antiguas en toda la zona norte del estado de Jalisco. Ahí es donde llego con el cronista y el cronista me muestra una foto del cura Emeterio con su avioneta, precisamente la imagen que da a esta exposición. A partir de ahí empiezo a preguntar, bueno, ¿quién era este cura? Y me dicen que este cura además ya les hace milagros, o me empiezan a contar historias fantásticas, leyendas, como que lo aventaron al arroyo, le pusieron unas piedras para que se ahogara y que al día siguiente ya estaba vivo dando misa. Padre Emeterio, que vuelas por los cielos, es el nombre de esta exposición. Las fotografías fueron captadas por Tomás Montero, reconocido fotógrafo quien captó imágenes de celebridades de aquellos tiempos, como Dolores del Río, María Félix y el artista plástico Diego Rivera. El periodista Francisco Vázquez nos comenta acerca de la vida del cura Emeterio. Vivió hace 60 años en San Martín de Bolaños y que era un cura, pero un cura piloto aviador. Entonces, ese es el tema o el enganche que me da para hacer este reportaje. Cómo es que un cura aprende a volar, bueno, cómo a un cura se le ocurre un día aprender a volar, comprar su avioneta para poder llevar la misa a cada uno de los ranchos de San Martín de Bolaños y no solamente se queda en un sueño, sino que lo cumple. El padre Emeterio era muy querido por la población de San Martín de Bolaños, pero lamentablemente fue su noble causa la que le causó su muerte. Él reunió dinero y compró su primera avioneta. Entonces a él se le ocurre comprar esta avioneta para ir a dar misa en cada uno de los ranchos, porque él tenía 14 pistas en cada uno de los ranchos, pero al mismo tiempo sacaba a los enfermos a Guadalajara, a Tepic, a Zacatecas. Entonces ahí es donde me empiezo a encontrar un personaje tan querido porque era la ambulancia del lugar. Y el querer modernizarse y conseguir una avioneta de mejor calidad le costó la vida. Murió a los 44 años al regresar de Guadalajara con un nuevo transporte aéreo y se le dificultó aterrizar. Su hazaña de nobleza la captó la revista Impacto a principios de los años 50 del siglo pasado. Con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.